¡A la madre! ¿Ve hasta dónde está, güey? ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡Está hasta el otro lado! ¡A la madre! Hay que robarnos un pinche helicóptero, güey. ¡Nombre, güey! A ver si nos encontramos en el helicóptero del camino, güey. ¿Para destruirlo o para robarlo? No, para robarlo, güey. Luego andas tú destruyendo todo lo que ves, cabrón. Todo, todo, todo. ¿Sabías que ibas a desmadrar el carro? Mejor te hubieras traído la moto. ¡Ay, güey! ¡Érala, érala, érala, érala! ¡Ah, güey! ¡El arma! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ah, güey! ¡No, hombre! ¿Está porque queda de rato, güey? ¡Érala, érala, érala! Vidas del equipo, deberías agregarle 6 vidas, güey. ¡Ah, güey! ¡Güey! ¡Qué peca estoy haciendo, güey! ¡Eso es lo que pasa cuando estás muy lejos todo! ¡Ándale! ¡Ah, espérate! Deja así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso qué, güey! ¡Vamos a llegar todas sudadas! ¡No puede ser! ¡Ay, güey! Ya es tarde, ¿no? O... O va amaneciendo, va amaneciendo, ¿no? ¡Va amaneciendo! ¡Sí, va amaneciendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Era la que jugó! ¡No es por speed! ¡Va por los atajos! ¡Y qué! ¡Rocket League! ¡Rocket League! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Güey! ¡Ese jueguillo que... ¡Órale, perra! No, hombre, güey. ¡Estamos bien lejos! ¡Qué pedo! ¡Qué hueva, güey! ¡Mira ahí estos! ¡Los indocumentados! ¡Órale, perra! ¡Jajaja! ¡Órale, cabrona! ¡Jajaja! 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 ¡Mira la doña esa, güey! ¡Jajaja! ¡El gritote que sacó bien tryhard, güey! ¡Sácate la verga! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Wey! ¡Pero por aquí había un aeropuerto! ¡Ahí ahí está! ¡Uno, güey! ¡Ah, es cementerio de aeropuertos, ¿no? ¡Digo, de aviones! ¡Ay, güey! ¿En serio? A ver... Sí, es cementerio de... Sí, sí, sí. Es un pedacería, güey. ¡Jajaja! Sí, fueron un pedacería, güey. ¡Fierro viejo que venda! ¡Ya! Y ahí... ¡Ahí vas, güey! ¡Eso es fierro viejo, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Ya agarramos el freeway! ¡Ah, chingado! ¡Fripay! En... ¡El... Estados Unidos este... Este... Le llaman freeway, güey. ¡Ah, sí! Y... Pues... Te conecta acá a todos los condados, güey. ¡A la madre! Eso está chido. ¡Mucho accidente, güey! Y ahí... Casi todos los días... Era mínimo... Unos diez accidentes, güey. A su madre diario. Y muertos, güey. Ay, güey. Es que van putisísima, güey. Pero putísima, güey. O sea... Para que... Para que haya un... Hay... Hay tres, güey. Poderes allá de policía, güey. Ajá. El... El... Highway Patrol. La... Los... La patrulla de... De estos madres, güey. Ajá. Del... Del periférico. Bueno, la autopista. Y el... Sheriff. El sheriff del condado. ¿Cuál es más alto? Y el más chingón es el... Es el sheriff, güey. Ajá. Son los que ganan más. Pero también ganaron una pinche... Ah, no. No. No, sí. Es el sheriff, güey. Y luego... Ya es el de la patrulla, güey. La... Highway Patrol. E incluso... Hay policías, güey. Como es como el metro. Pero allá le llaman Bart, güey. Va por encimita. Y le llaman... Tienen... Tienen policías del Bart, güey. Y ganan una pinche fedezota, güey. Hasta su uniforme, güey. Tienen sus propios carros, güey. De... De patrulla. Ajá, sí, sí, sí. Ah, güey. Ya para... Para todo. Es que tienen que, güey. Porque son ciudades grandes. Si me entiendes. Claro. Así es. Tienen que... Para abarcar más. Entonces, entre más gente haya... Más... Más avance haya, güey. Pues... Tienen que... Sacar todo ese tipo de... De trabajos, güey. Si no, pues cómo, güey. Y tan solo una vez que me subí al Bart, güey. Eh... Andaba una pinche vieja haciéndola de pedo, güey. Una negra. No manches. Luego se me dio la patrulla, güey. La del Bart y... En ese entonces agarró que era un chavo, güey. Y le quitaron la mochila. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como que traía droga, no sé, güey. Fuerza policial, güey. Sí, güey. ¡Señor justicia! ¡Señor justicia! ¡Señor justicia! ¿Qué... ¿Qué pasó? ¡Uy, güey! Pero huerotes... Ya sé, güerotes, saltotes y papacitos, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Ese pinche uniforme, güey. Algo tiene que... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me sale mi lado homosexual. Lado sensuel. El lado hemosensual. Mira, ya vamos llegando, güey. En corto, güey. Ni lo sentí, pero, güey. ¡Sí, cabrón! Pues te va a saltar todos los pisos, mamá, güey. Imagínate que se respetan los amajores, güey, no, güey. ¡Ay, güey! Nunca llegábamos. Ah... Espérate. ¿Y ahora qué es la pinche loca? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién quieres atropellar? ¿Qué haces, güey? ¡Ay, ese pinche carro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Llega, perra! ¡No llego! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que corre bien despacito, güey. Esto, güey, no va a abrirse, güey. ¡Putísima madre, por fe! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿es de acá? Güey, ya ni tiene puertas este pinche carro, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, güey, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, güey! Llega a más. Y nos matan, güey. ¡Carajo, güey! ¡Ah, la madre! ¡Sí, es cierto, güey! A ver. Desde... ¡Ah, mira! Hay una avioneta también. A ver. ¡Ah, chinga! No tengo lanzacohetes. ¡Ah, no! Sí que tengo. ¡Ve! ¿Sí te puedes agachar, güey? ¿O no? Con, eh... Ponte R1, güey. Para que te pongas a cubierto. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Ay, güey! No le di a ninguno. ¡Asómate, perra! En el brazo. ¡Ah! Cabrón, me quedé sin balas. Es el x50 este, eh. ¿Quién está disparando, güey? A la madre. ¡Ay, güey! ¿Qué, güey? Güey, tenemos que hacer algo, güey. Porque... Tenemos que movernos, güey. Es que hay quien está disparando, pero no sé dónde, güey. Amigo, yo estoy medio pendejo, ya sabes, güey. ¡Ah! Ja, 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 ja. A ver, boli ¿Dónde estás, güey? Acá estoy ¿Es que están aquí arriba o no? No sé si... no sé si está arriba o... A la madre, güey, ya se alertaron, ¿no, güey? Uy, que hecho Oh, güey, ¿a poco vi a la captera? No se muere, güey, pin... Necesitamos quitar ese pinche trailer, güey Oye, necesitamos... A ver, ¿a qué? Que estos güeyes... aquí debe haber alguien arriba, güey, que... Que está molestando, güey... Que está molestando, güey... ¡Ay, güey! ¿Por qué te moviste, güey? ¿Te dispararon, güey? Es que iba por el pinche... Iba por el pinche... A quitar esta... Esta chingadera del trailer, güey... ¡No! 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 O sea, pero... Este güey va a saltar, güey... ¡Es lo que no quiero, güey! Ahí está, güey... Ahí está, ya... Ahí está, ya... ¡Gracias! 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 Güey, ¿dónde...? ¡No puedo volar, güey! ¡Gracias! ¿Cómo que no puedes volar, güey? ¡De plano no sé volar, güey! ¡Gracias! Sí, profe, güey... ¡Ay, cabrón! Güey, ¿dónde estás? Ni te ayuda, güey... Ahí voy... Ah, ya despejaste aquí, güey... Qué chido... Voy a quitar esta... Ya no me van a saber... Espérate, voy a quitar el piché... ¡Ay, güey! ¡No, no, no, güey! ¡Púbrete, güey! ¿Dónde está, güey? ¡Ah, que la chingada! ¡Ay, no mames! Me bajó un buen, güey... Eh, te bajaron un chingo, güey... Yo estoy quitándolo de atrás, güey... El del camión ya no está... Ya, llévate, llévate el camión... Con su puta madre, güey... Con su puta madre, güey... Ya, güey... Ya, güey... Déjame, como una pinche... Barrita, güey... Que todos en el fundillo... Que todos en el fundillo... Que todos en el fundillo... ... Fuerte, pendejada... No me dejes aquí... Ah, chica, no puedo pitar en este, que pedo, corre profe, corre, wey, donde vas, wey, donde se mete, wey, ahí está, ahí está, mira a profe, wey, ay, wey, me están disparando, wey, ahora el pedo, ah, el ala, el ala, wey, ahora sí, chica, su madre, ya, ya nos vamos a Bojaca, mira, sí, 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 es tan difícil, eh, tan difícil, y ahorita que nos envíen nos cazan, wey, no lo dudo, wey, hay mucho aire, lleva el titán al aeródromo, 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 nada que ver, wey, estoy bien pendejo, Mira la maestra, para de copilota, ella A Oaxaca Mira la puerta, wey, aquí está, wey, ¿te acuerdas de la puerta? Ah, chica, ¿cuál? La de Debur Ah, ya, sí, 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 sí ¿Ela? Mírala, mírala Ay, ay, mírala, cómo mueve la palanca Sí, te vi que haces ahí a tu experiencia, eh Ay, mire Eso sí Güey, qué tanto nos falta A ver Qué chingada estás haciendo Vamos a chocar, vamos a Estamos perdidas Oye, si estamos perdidas Perdidas, perdidas Dale a la izquierda, güey Dale por la izquierda, güey, tantito Porque A menos que seas tan chingón Que no lo dudo, ¿verdad? Pero mejor Hay que tener precaución Porque checa el mapa, güey, falta Ándale La que sabe, Dios mío Ella, ella, ella La que piensa que va en un pinche casa Ya ve bajando, güey Esta es la pinche pista, güey Ay, güey, aquí está la pista, güey, no mames Mírala, lo va a bajar de lado El cabrón Se va a tener que ir a dar otra vuelta a la babosa No, 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 no Y choca el pinche ala, güey ¡Mírala! ¡Sí! Apláudele, sé que perfecto Más enfrente Llega más Mira, funcionamos Misión superada Mira, 21.380 Menos 21.300 por baboso Ay, güey, ya no me hace 7 No me hace falta Os70 Mina No me hace ese Me hace falta Gracias.